En las horas 22.00 aproximadamente del día martes 16 de noviembre del 2022 ante la información y amenazas de un nuevo enfrentamiento entre los grupos de manifestantes recurrentes en la zona Plan 3.000 con la finalidad de evitar estos y precautelando intransigentemente la integridad física de las personas que se encontraban en el lugar, desarrollando actividades cotidianas el contingente policial dentro de las acciones persuasivas ejecuta formaciones tácticas de demostración de fuerza para contener, influir y disuadir ambos grupos de manifestantes ante el intento para que repongan su actitud violenta y por demás agresiva que se generan agresiones de manera directa hacia la unidad de los efectivos policiales y consecuentemente a los vecinos de esta zona agresiones con objetos contundentes lanzando piedras, palos y petardos ahora de alto poder caracterizados de fuegos pirotécnicos que deflagran y explosionan de acuerdo a procedimiento las fuerzas policiales previa comunicación del uso gradual y necesario de la fuerza a ambos sectores de agentes químicos el contingente ejecuta operaciones policiales tácticas primero de mantenimiento y posteriormente de restablecimiento de orden público de disorción mediante el empleo de equipos policiales y agentes químicos en proporción a la amenaza y a la desinidad de las curvas ahora 23.00 aproximadamente se toma conocimiento mediante redes sociales de una presunta muerte de una menor de 11 meses de edad es que a partir de esa publicación falsa, irresponsable y malintencionada la cantidad de manifestantes y la agresividad de oscismos en el lugar se incrementa de manera considerable haciendo de que el conflicto se prolongue por más de cuatro horas con el uso indiscriminado e irresponsable de petardos ¡Soy Camba! ¡Soy Camba! ¡Soy Camba!